¡Adiós, señores, chicos! ¿Cómo están? El día de hoy bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume ¡Uh! Ando yo muy trabajadora, ando muy yo produciendo con este canal porque, ¿quién sabe ya cuánto video te subí? Mira, paréntesis, antes que nada este video lo vas a ver como medio trucu-tru porque en una parte salgo con otra playera Y luego ya en la siguiente ya vas a ver así porque uno de los temas lo grabé antes y cuando lo edité pues me di cuenta que no alcanzaba, hermano Entonces dije, está muy cortita esta video, mis comadres no se van a conformar con esta chisma, así que aquí estoy yo Para hablarte de algunas actualizaciones que ha habido dentro del mundo de la K-Pop Vamos a estar hablando acerca del regreso de mis comadres Tiara, pero relaja la raja, no creas que es regreso musical Mis comadres se van a presentar en un programa de variedades allá en Corea, pero te voy a hablar de la importancia que tiene esta presentación para Tiara Porque se están presentando como Tiara y tú sabes, tú si eres conocedor allá atrás sabes de todo el pedo que se armó Para que mis comadres pudieran regresar como Tiara y no les quitaran su nombre y no les quitaran su canción También te voy a estar hablando acerca de los recientes informes sobre la renuncia del CEO de High B Corporation Y como es que ahora se deslinda de las grandes decisiones de la High B Corporation Vamos a estar hablando también acerca de las actualizaciones en el caso de Zungri Y varios otros chismes que te dejo por ahí pendiente Así que comadre, ya tú sabes, prepara la palomita, suscríbete a este bello canal No lo olvides por favor, porque ya estamos, bueno, ni tan a casi nada Pero ya vamos para el medio millón de suscriptores No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Por favor, te lo pido por el amor de Jesucristo y la sangre preciosa de nuestro Salvador Que me sigas en Instagram, no seas culera, por favor También deja los anuncios, si te sale algún anuncio en este video No lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con la gran chisme coreano Dicho esto hermana, corre video señor productor Pues resulta que el equipo de producción del programa Ask Y Us Anything Ha confirmado que para el mes de julio van a transmitir un programa con todas las integrantes de Tiara Ay no puedo hacer eso wey Por primera vez, luego de bastante tiempo vamos a ver a Tiara completo para un programa especial Que es un programa de variedades muy popular Anunció que el grupo va a estar completo dentro de este programa Que planea llegar a la televisión de Corea por allá de mediados del mes de julio Recordemos que Tiara ha sido un grupo que ha pasado por todo un proceso bien complicado Desde luchar por sus derechos de imagen, luchar por el derecho de la marca de Tiara Por sus canciones, por seguir promocionando Todo este pleito que se han aventado ha sido en contra de su ex agencia Porque su agencia básicamente cuando terminó su contrato les quitó todo Y no las estaba dejando promocionar Como te atreves maldita Bien culera hermanas, les quitó canciones, los nombres, o sea Y además les estaba prohibiendo en el futuro reunirse para promocionar como Tiara O como cualquier otra agrupación donde incluyera a todas las integrantes O algunas de las integrantes, o hacer un grupo nuevo ¿Saben? Aunque fuera con otro nombre Había un pedo bien grande con eso Y que gracias a todo esto que sucedió con Tiara Se ha podido regular las leyes de allá de Corea Y ahora lo que sucede después de una disolución de un grupo O de una llegada al final de un contrato con una agencia Es que los miembros de estos grupos son los dueños Del nombre de la agrupación a la que pertenecieron Y el caso más reciente que vimos con esta nueva regulación Pues fue el caso de GOT7 Todo esto es resultado de lo que ha sucedido No solamente en el caso de Tiara Sino también con otras agrupaciones que se han visto en la misma posición de Tiara Pero en el caso de Tiara Fue uno de los casos más recientes y los casos más sonados Porque las integrantes estaban luchando E hicieron del conocimiento público todo lo que estaban viviendo Y a todo lo que los estaba orillando La agencia, también la agencia en varias ocasiones se pronunció Y daban sus razones de por qué No querían que las integrantes utilizaran el nombre de Tiara O utilizaran las canciones que eran de Tiara Porque supuestamente esta agencia se escudaba En que ellos habían gastado mucho dinero En hacerlas debutar Habían gastado mucho dinero en prepararlas en cada una de las canciones Por eso los derechos de la marca eran de ellos Ah, porque esta agencia muy perrucha Registró el nombre de Tiara Y el nombre de las integrantes como marca de ellos El desmadre que se hizo con Tiara es bastante largo Por eso el hecho de que Tiara ya esté pudiendo reunirse Ellas como grupo Aunque no estén lanzando nada nuevo Que se estén reuniendo como Tiara Para aparecer en un programa de variedades Es, hermanas, es Es grandísimo Y además es una muy buena noticia Para todos los seguidores de la segunda generación del K-Pop Porque Tiara es un grupo muy importante de la segunda generación A Tiara les debemos cumbiones como Rolly Polly Le debemos cumbiones como Number 9 Como también esta canción de Sugar Free Las Tiara tienen muy buenos cumbiones Me vas a decir que tú a estas alturas no conoces esas canciones Si tú no conoces a las Tiara O no conoces ninguna Day by Day Me vas a decir que no conoces Day by Day No hombre, me meo Donde me digas que no conoces Rolly Polly O Day by Day O la Number 9 O la Sugar Free No hombre, me da algo Hermana, si me da Ay, una de mis versiones favoritas de Rolly Polly Es Rolly Polly Copacabana ¿Cómo se llama? Hay otra canción de Tiara que se me está olvidando Muy cabrón el nombre Tiara, ahorita la busco Ahorita te digo cuál es esta canción Espérate, vas a ver Se me está olvidando Sé que hay una más popular que Rolly Polly Pero, hermana Se me está olvidando Ay, te amo También es de ellas Que fue de las últimas casi Rolly Polly Cry, Cry, Cry También es de ellas Loby Doby Esta era la que se me estaba olvidando Loby Doby, Loby Doby Hermana, por Dios Mira, si tú eres muy chavita Del K-Pop de la tercera generación Como tarea te dejo que te vayas a echar Toda la discografía de las Tiara Para que entiendas La importancia de estos mujerones Dentro de la segunda generación del K-Pop Mira cómo Cómo una noticia tan chiquitita La extendí Como productor Es que yo soy muy habladora Soy muy hociconda Entonces yo Hago tema por acá Tema por allá Pero, hermana Es que las Tiara Es que mira Si tú eres nueva en el K-Pop No vas a entender todo este pedo Del por qué Nos pone tan contentas Que Tiara Estén promocionando juntas Bueno, que además Tampoco la carrera de Tiara Es como muy Sabes, también hubo un tema Por allá Que una de las integrantes Estaba acusando A las integrantes de Tiara De ser malandras Y de haberle hecho La vida de cuadritos Entonces Tampoco tú creas que O sea La carrera de Tiara Fue perfección Inata De que mis No Mis comandres Estuvieron envueltas En gran escándalo Pero Eso no es motivo Para que la agencia Diga Yo soy la dueña Y no las voy a dejar Utilizar la marca El nombre Y no van a promocionar No señora No Todo eso Pelearon las integrantes De Tiara Para poder Ahorita Llegar a presentarse A este programa Como Tiara El hecho de que Se vayan a presentar Como Tiara Hermana Ese es un perro cachetadón A la agencia Que les quiso hacer la gatada Y les quiso poner el pie Y truncarle la carrera Seguramente Tu recordarás A una de las integrantes De Tiara Se te hará muy conocida Porque una de las integrantes De Tiara Participó Al lado de Sushi En Dream High En la primera temporada De Dream High Este Y la Perdonenme comadres Fans de Tiara Pero yo desde ese drama No pude ver igual A esta comadre Dentro de la agrupación O sea Yo traía un coraje Ahí guardado Por esta señora Porque fue bien malandra Con mi comadre Susi Por más que yo sabía Que mi comadre Estaba actuando Yo no la podía ver De la misma manera A mi se me creó Acá mira Una bilis Que Por poquito quedó chueca Pero hermana Este Ay como me encantaría Hacerles una reseña De Dream High De sueño alto Dream High Ay las Es que las canciones De Dream High Eran muy buenas La historia está Un poco media rara Y muy Trucu tru Porque Es muy La historia De Dream High Es muy Hermanos Muy rara Pero Pero Kim Suhyeon Saltó a la fama A partir de ahí Y la Susi también Susi venía De hacer Arquitecture 101 Ya me Ven como me saco De tema bien rápido Pero bueno Yo les venía A contar esto Ahora pasando Ahora pasando a otro Tema Hermana El día de ayer Nos despertamos Con la gran noticia Con la surprise De que La Ban Hyun Shik El creador Y fundador De Big Hit Entertainment Que más tarde Se convirtió En Hybi Corporation Y que es Esta mega empresa De entretenimiento De allá de Corea Que se ha posicionado A nivel mundial Pues que renunció A ser CEO El más Ya no se va a meter En la toma de decisiones De esa gran agencia Porque el señor Se quiere dedicar Únicamente A ser el director De la Big Hit Music A ser productor Y va a desempeñar Un papel importante Dentro de Hybi Corporation Porque a pesar de que Ya no va a ser el CEO Va a ser el presidente Ejecutivo O sea No es el de mayor rango Dentro de la toma De decisiones Dentro de La estructura corporativa De Hybi Corporation Pero Su voz tiene mucho peso En términos Un poco más estructurales De la corporación El presidente Tiene mucho poder Porque de hecho Una de las funciones Del presidente Que normalmente En este tipo de corporaciones El presidente O el cargo de presidente Recae en el fundador En el dueño O en el El que al final de cuentas Hizo toda la estructura De la agencia Y en este caso Bueno de la corporación En este caso Porque Ban Hyushik Pues fue el encargado De fundar Hybi Corporation El fundó Vicky 2 Entertainment Que más tarde Como Pokémon Como Digimon Evolucionó A Hybi La importancia De Ban Hyushik Dentro de la estructura Dentro del tema operativo Dentro de la administración De la planeación De Hybi Corporation Va a seguir siendo Muy importante Porque como te digo Una de las funciones Del presidente Es organizar A la junta directiva A la junta de accionistas Y también Elegir Al CEO De la agencia Aquí yo en este video No te voy a venir a dar Una clase De administración corporativa Que solo voy a dejar Para mi video De Dash y Run Run Donde te voy a hablar Acerca de los pormenores Y pues resulta Que el día de ayer Ban Hyushik Anunció De manera oficial Que se retira Del cargo del CEO ¿Por qué tomó Esta decisión Ban Hyushik? Pues bueno Como sabemos Para todos los que Ya llevamos un ratito Siguiendo a BTS Y que también Ya llevamos un ratito Dentro de este mundo Del K-pop Sabemos que Ban Hyushik No es ningún novato No es ninguna Nada que verienta Que nació ayer Se puso la peluca Se puso el tacón Y a triunfar No, mi comadre Ha recorrido Una gran trayectoria Porque fue parte Del equipo de productores De Jaguapey Entertainment Más tarde Se sale de Jaguapey Entertainment Para fundar Su propia agencia Y en conjunto Con otras agencias Hicieron debutar Algunos grupos Como por ejemplo 2PM Como por ejemplo Glam Y más tarde Se aventura A debutar A su propio grupo Que fue BTS Con la llegada De BTS a la agencia Sabemos que Big Hit Music Pum pum Hasta arriba Totota Mi comadre Triunfó en grande Y entonces Durante todo Este proceso En el que BTS ha logrado Llegar a la fama Mundial Y al éxito mundial Bang Hyun Shik Se encargó De producir Y de prestarle Mucha atención A la planeación De cada uno De los lanzamientos De BTS Porque fungía Como el productor Musical De BTS Speedy Y también Era el encargado De planificar Toda la estrategia Para hacer The Big Hit Music O The Big Hit Entertainment High B Corporation Esta señora La Bay Hushik Es muy lista Te digo yo Porque mira En el video Que voy a hacer Para mi canal De BTS Ahí vamos a hablar De como dejó Bien asegurados A todos sus grupos Antes de renunciar A ser CEO Lo que el dijo Es que En este momento Ya No quiere seguir En este cargo Tan ejecutivo Tan de estrategia Tan corporativo Lo que el extraña Es hacer música Producir música Y por eso Es que ha renunciado A ser el CEO De la agencia Pero no sin antes Dejar bien protegidos A los grupos Que pertenecen A High B Corporation Porque recordemos Que hace un par De semanas atrás Nos enteramos Que uno de los departamentos Que se encarga De representar A BTS Y a TXT Que es Big Hit Music Se separaba completamente De High B Corporation Seguía siendo Una parte administrada Por High B Corporation Pero con independencia Con toma de decisiones propias Que ahí es donde va a estar La sede De Bang Hyun Chic Ahí vamos a ver A Bang Hyun Chic Tomando decisiones Produciendo Y preparando Los lanzamientos De TXT De BTS Y de los grupos Que posiblemente Vayan a debutar Bajo la etiqueta De Big Hit Music Ahora En términos generales Esto representa peligro Para las agrupaciones Como cambia todo esto La jugada Pues realmente La jugada No cambia mucho Hermanas O sea Realmente Todo esto Toda esta situación Son temas estructurales Del corporativo De High B Entonces Son temas Más como De temas internos Como Temas administrativos Burocráticos Te digo yo Lo que se llama El Gran Godín Va a dejar bien Estructurada la agencia Porque ya contó Con el respaldo De Bang Hyun Chic Que era la mente maestra Detrás de todo esto Y que sigue siendo Realmente la mente maestra Porque a pesar De que ya no es CEO Te digo yo Que sigue siendo El presidente ejecutivo Tiene un cargo Muy muy importante Es la segunda voz Más importante Dentro de la agencia Después del CEO Pero el tiene La facilidad De poder Quitar al CEO Y bueno Tampoco es tan fácil O sea No es como que Un día Él diga Uy Ya esta señora Ya no me sirve Como CEO Voy a poner a otra No Tiene que pasar También por un consenso De la junta De accionistas Se tiene que llegar A un acuerdo Pero La voz de este señor Dentro de esta junta Es muy importante Y al final de cuentas Si este CEO Lo terminan quitando Del puesto Quien se encarga De elegir al nuevo CEO A la persona correcta Va a ser Porque recordemos Que no solamente Es el presidente ejecutivo También es el fundador Y es el dueño De Javi Corporation Porque el sigue teniendo Una gran cantidad De acciones Del corporativo No es como que El señor Ya se deslindó No hermana El sigue muy metido Ahí Es un negocio Es un mina de oro Y no me la puede descuidar Entonces También Nada más te digo yo Que son temas estructurales Temas de estrategia Para seguir Con la expansión De Javi Corporation También Dentro de toda Esta noticia Que se dio a conocer Porque muchos de ustedes Fanáticos de BTS Andaban ya muy asustadas De que que va a pasar Con BTS Con TXT Con Jifri Con todos los grupos Que pertenecen a Source Entertainment A Playlist Entertainment BTS y TXT Están bien asegurados Por PD Por Banhyun Chic Porque el El creó Una etiqueta Para manejar A sus grupos Como lo hacía Anteriormente Como lo hacía Con Big Hit Entertainment Si tu eres fan Y no le entiendes A este pedo Tu no No le entiendes A la administración A los negocios Pues mira Para que nos complicamos La vida Nada más entendamos Que cada uno Ya está en su lugar Por ejemplo Dentro de la sede De Estados Unidos Es Scooter Brown El que se va a encargar De la dirección general De Hy-Vee En Estados Unidos Dentro de Este La Japón También hay otra persona Encargada para Este Para Japón Para manejar Todos los asuntos Dentro de Japón Porque al parecer Hy-Vee También planea Expandirse A Japón Y tiene muchos negocios Allí en la Gran Japón Y pues bueno Eso fue lo que sucedió Hermadas No preocupéis No temáis Porque mis comadres De BTS TXT Siguen bien protegidos Van a seguir Bajo la producción Y bajo el manejo De Banhyun Chic Que era de lo que Se había alejado Últimamente Banhyun Chic Porque había dejado De ser productor Para meterse Más al terreno De los negocios Del corporativo Ya lo habíamos visto Involucrarse demasiado En esta parte De la planeación Como que ya no Estábamos viéndolo En su papel de productor Porque recordemos Que muchos de los lanzamientos Fueron producidos por él Y él era la mente maestra Detrás de los éxitos De BTS Y en los últimos ¿Qué te digo yo? Como del 2018 2017 A la fecha Banhyun Chic Ya había estado mucho Dentro del mundo De los negocios Ya habíamos visto Que se había relacionado Demasiado con las otras Tres agencias Que son muy poderosas De allá de Corea Con la Lee Son Man Con el presidente De la YG Con el de la Yewapay Entertainment Había estado mucho En este terreno Del negocio Ya se había convertido En un estratega Corporativo En un estratega De los negocios Lejos de ser Lejos de ser La mente maestra Musical Lejos de ser El creador musical ¿Saben? Y recordemos que Cuando BTS Empezó su ascenso A la fama Estos dos Puestos Estas dos funciones Se las compartía Banhyun Chic Era el presidente Era el CEO De Big Hit Pero también Era el productor musical Entonces A eso quiere regresar Banhyun Chic Hermana Y pasando a otro tema Pues resulta Que Kim Wo-bin A quien hemos visto En muchos dramas Y que durante un buen tiempo Se alejó Del ojo público Porque la habían detectado Una grave enfermedad Y durante dos años Estuvo en tratamiento El año pasado Hizo El año antepasado Y el año pasado Hizo su regreso Al ojo público Estuvo participando En un par De proyectos En un documental Y luego también Recientemente Termino de grabar Una película Pues desde su regreso Al mundo del entretenimiento Se ha hablado mucho Acerca de su próximo Proyecto En K-Dramas Que es realmente Donde el se hizo popular Durante 2019 Y 2020 Hubieron varios rumores Por ahí De que el ya estaba En pláticas Para protagonizar Un K-Drama Al final de cuentas Nada de esto Se ha concretado Actualmente Según informes De su agencia Se encuentra evaluando La posibilidad De protagonizar Un nuevo drama Pero el no ha tomado Una decisión Pero por otro lado También los medios De comunicación Y Netflix De allá de Corea Ha informado Que le han ofrecido Un papel muy importante Dentro de la nueva Producción De Netflix Que planea estrenarse Durante el próximo año Y que empieza Rodajes a finales De este 2021 Este nuevo drama Este nuevo drama Se llama Delivery Night O caballero del delivery Caballero del servicio A domicilio Y es un drama De ciencia ficción Un drama Distópico Dice acá Yo no sabía Que significaba Distópico Pero ya sabes tú Que yo me fui a investigar Distópico Significa Lo contrario A la utopía O sea La utopía Se supone que es Un Algo imaginario Algo deseado Pero positivo Lo distópico Es una utopía Pero negativa Entonces Este drama Nos va a tratar De contar El futuro del planeta En los próximos años Cuando ya lo mandamos A la mierda Cuando ya destruimos Todo el planeta Y ya está En el acabose Es un planeta En decadencia En el que el humano Ya no puede hacer nada En el que el humano Ya no puede salir Ni siquiera El futuro que plantea Esta historia Gira alrededor De personas Que hacen entregas A domicilio Para que los humanos Puedan sobrevivir Pues bueno Uno de estos papeles Al parecer El papel principal Se le ha ofrecido A Kim Wobin Este drama Planea ser Original de Netflix Co-producido Con alguna otra Productora de Corea La agencia De Kim Wobin No ha dicho nada Acerca de esta situación No ha revelado Si el actor Se encuentra Evaluando este papel Si ya toma una decisión Pero De ser aceptada Hermanas Esta sería La primera vez De Kim Wobin Dentro de la Netflix Y además Sería el regreso De Kim Wobin Luego de casi Pues que te digo yo Como 2, 3, 4 Como 5 o 6 años Lejos de Los dramas coreanos El último drama Que lo vimos protagonizar Fue al lado de Susie Hace ya muchos años Creo que eso fue Como en el 2015 Si no mal recuerdo Entonces si ya tiene Vario año Hermanas Ay hermanas Y el siguiente tema Esta bien complicado Porque resulta Que la fiscalía De allá de Corea Ha anunciado Que la ex miembro De After School Park So-young Mejor conocida Como Lizzy Será llevada A un juicio Por haber manejado En estado de hebrida O sea de que mi comadre Iba bien borracha Iba bien hasta atrás Y que la cacha El alcoholímetro Le pusieron la pruebita Salió 0.08 Por ciento De alcohol En su sangre Y entonces esto sucedió En mayo De este año Y ahorita Ya anunció La fiscalía De allá de Corea Que pues al parecer Si hay como complicaciones Dentro de su caso Por lo cual La van a llevar a un juicio Donde se determinará Su culpabilidad Y de ser Comprobada Su culpabilidad Pues le darán Alguna pena Hermanas Y ya para terminar Con este video Pues resulta Que hay actualizaciones En el caso de Sungri Hay varias actualizaciones En este caso Uno de ellos Es que la fiscalía Pues aparentemente Ya está llegando Por fin A una resolución En todo el caso De Sungri También ha habido Algunas actualizaciones Por parte de Dispatch De las conversaciones Que ha logrado Obtener este medio De comunicación Y que ha dado a conocer Al público Lo que te voy a contar Ahorita Es la última actualización Que tuvo la corte coreana En cuanto al caso De Sungri Si quieres que hagamos Un video de actualización Hablando de todo Lo que ha sucedido En los últimos meses Pues acá abajo Dime en los comentarios Para que yo te lo pueda hacer Pero ahorita te voy a hablar Igual de manera general Más o menos Para que sepamos En que punto Oficial de la investigación Se encuentra Sungri Pues luego de dos años De todo lo que ha sucedido Alrededor de Sungri Cuando hace un par de meses atrás Se veía ya por lo menos Vislumbrar una luz En el caso de Sungri Nuevamente la policía Y la corte coreana Se lo volvieron a llevar a juicio Y esta semana La corte de Corea Ha anunciado Que pedirán a la fiscalía Cinco años de prisión Para Sungri Por los nueve delitos En los que lo están Injuiciando Por los nueve delitos De los cual ha sido acusado Y uno de los más fuertes Es por la mediación De servicios de compañía Por decirlo de una manera Políticamente correcta Para YouTube Porque luego la señora Se enoja Si decimos palabras Antisonantes Una de las acusaciones Más fuertes Es por la mediación De compañía Para otras personas La fiscalía Ha pedido Estos cinco años De prisión Para Sungri Basándose En el comportamiento De Sungri Basándose En toda la evidencia Que ha aportado La policía Y la corte En el juicio de Sungri El juicio se llevó Recientemente Fue un juicio militar Porque recordemos Que Sungri Está cumpliendo Con su servicio militar Ahora todo esto No está decidido Aún Porque falta Una última audiencia Un último juicio En el que se determinará Pues si Sungri Va a cumplir una condena O no la va a cumplir Pues si está bien complicado Hermanas Ya La verdad es que Lo hemos dejado De hablar en el canal Una porque Es un tema Que luego la YouTube Se pone bien loca Cuando lo hablamos Luego También los fans Se ponen bien locos Hermanas Pareciera que yo Lo estoy enjuiciando Pareciera que yo Lo lleve ahí Pareciera que yo Lo estoy Ahí Sentenciando Como me vienen Y me atacan a mi Yo que culpa tengo En uno de los últimos Videos que hice Sobre el caso Si hace como un año y medio No Hace como un año creo Hice un video Hablando acerca De las actualizaciones A mi me atacaron A mi Yo nada más les vengo A contar la chisme Yo que culpa tengo De lo que está pasando ahí Pareciera que yo era La jueza Pareciera que yo era La abogada O yo lo había Ahí denunciado Yo que A mi que me venían A reclamar Viejas brutas Ay no Yo de a partir De ese video Yo dije No vamos a hablar De este pedo Hasta que ya Veamos que Se acerca su fin Aparentemente Con esta petición Por parte de la corte Si la fiscalía La aprueba Estaríamos llegando No al fin Pero siguen caminándonos Tal vez a la recta final Del tema de Zungri A menos De que pues Bueno es que Quien sabe Porque Pues tal vez Zungri Apele O bueno No sabemos Que vaya a pasar Hermanas Porque recordemos Que Zungri Hasta el momento Se ha declarado Inocente El único cargo Que ha aceptado Ha sido por El tema de las divisas Pero te digo No podemos hablar De todo esto Porque pues todavía No hay una sentencia oficial Todavía no sabemos La corte todavía No ha dicho Que onda con Zungri Hasta que todo esto Ya se aclare O al menos Una parte de esto Ya esté como aclarada Entonces podremos decir Ah pues miren Pasé esto Por eso te digo Que si tú quieres Un video de actualización De todo lo que ha pasado Pues este Lo podríamos hacer Ya sea que lo hagamos acá O sea que haga un en vivo En mi Instagram No sé Porque luego te digo Que acá La YouTube se pone bien loca De que no podemos Hablar como De temas De palabras específicas Que se hablan Dentro de estos textos Porque luego La señora YouTube Se pone muy sensible Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Que te las voy a dejar Por acá abajo En la caja de descripción Sígueme en la Instagram Recuerda que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta la próxima video Bye bye Chau 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 Chau